muy buenas a todos aquí de killer que me fico un nuevo vídeo esta vez estamos en dit spirit 2 espera y estamos aquí con y sam saluda hola vamos a empezar la nueva partida para que lo veáis aceptar lo ponemos en fácil si en este modo no te jode vamos a ponerlo aquí en fácil me parece que no me va a cagar pero bueno vamos a intentar hacernos toda la campaña no así como sea de larga y sam que la jugada nos lo dirá pero da cagé ufff vamos a ver y después de repente nos aparece una cara y yo a isaac estás ahí no yo me siento mucho a isaac olvide la diferencia tenía razones apaga la luz bueno tío vamos a dejar que escuchen obligarme a hacerlo si no hubiera sido por ti nunca habría llegado tan lejos tú me animaste a seguir adelante creo que el transmisor se está quedando sin el caos yo te voy a dejar de llevar durante un momento estaba hablando de sus pesadillas sobre su novia fallecida como se llamaba en cola no quería que esto acabara así quería verte de nuevo vamos a subir así el vídeo un poco para que se escuche mejor oh my god, vamos a poner el cronómetro para que no pasarnos usted formaba parte de la visión de reparación para que ensinármóvil ¿ que fue lo que encontró en esa nave a isaac? no entiende no entiende tierra, fuck ¿ que es eso tío que se acerca? Pero, oh my god ¿Qué es eso, tío? Qué asco Como es alguno de esos, apago el este Isaac Isaac, ¿me oyes? Isaac Isaac Se llama Franco Vamos a poner el cronómetro Oh my god ¿Qué es eso? Qué asco, tío La mola a los esos, tío Míralo Digamos que es un... Qué asco, ¿no? Me dicen Quita, 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 coño Pero cómo no, pero para allí no Retrosa mental ¿Qué haces, Isaac? ¿Y si corre para dónde está ese? A ver, a ver, ahora uno no nos mata a nadie God 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 Corre Vamos a atravesar el fallo este Es verdad ¿Y hacia dónde vamos? ¿Listo? ¿Listo? Coño, tío Es que te digo, ¿vale? Tienes que ir a la izquierda Vamos a ver Tiro recto para allá Por este pasillo Yo creo que se me desvía Corre, tío Pero, tío, eres il... Acá dentro de su padre Qué asco, tío Oh my god Dime qué detrás te puso Dime qué detrás te puso ¿Qué asco, tío? Eso no me da tiempo a poner el cronómetro Corre, 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 todo ya, tío ¿Qué? Tío, si te pasa un zoológico, ¿no? No miren atrás, bueyes Sí, pero ¿a dónde? Y se queda todo en silencio, ¿no? Guarda, guarda, guarda Vale, sí Es verdad Que no me conozco los mandos, tío Vale, ya hemos guardado Sí, tío, ya hemos guardado, ¿no? Míralo, tonto Tío, empuja bien la... Miente la puerta, macho Y Sam, no nos ha empujado bien, pero bueno Eh, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tiene un retraso mental o qué? Qué asco, tío No se ve nada Quiero que todos los sujetos claves sean eliminados Y la instalación es purgada No es un simulacro Taipei, corto Este va hacia donde quiere, ¿sabes? No, tío, pero... Abrir Míralo ¿Quieres dejar de andar? Ay, pero ¿quieres dejar de andar para lo...? Míralo Yo no toco nada Y se mueve eso Míralo ¿Esto qué es? ¿Una máquina esa de los recreativos? Me tiro Vale, tengo que regresar Calle, que eres feo Míralo Míralo ¿Qué va solo? ¿Qué va solo? Abrir Uf, esto me daba la espina Míralo, tío Me cago en tu padre Que no te sueño a andar bien Que te hable una copa de más, ¿no? Antes de salir de ahí Coño Coño ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que me mata, tío! Que nosotros Todos los sujetos clave Tenemos que ser eliminados Se van a salir de los ojos, ¿eh? Solo Quíteme esta camisa de fuerza Nadie saldrá de aquí con vida Nadie Ahora de repente le mata a nadie ¿Qué haces? Que me la ha clavado Ah, no, que me la ha quitado Algo útil, ¿qué hace? O bueno, vamos a jugar un poquito más Me defende con una linterna Es que... ¡Madre mía! ¿En serio? No, parezca un bicho palo Ya, no, no jodas Va borracho No me digas que no A verla Venga Vamos Bueno, ¿qué? Nos quedamos a mirar aquí a... A ver, quitando Control, Shift, A, V, no sé qué Coño, tío ¿Quieres ir a la... Que coja el botiquín este de mierda Bueno, pues nada Nos quedamos aquí a esperar a Pascua, ¿no? La verdad, el listo de exam No va a solucionar el problema Y Sam, deja de tocar eso Por los controles, tío Controles No, no What the fuck Opciones ¡Controle! Apuntar, centro Posibilidad de ratón Que me ha contado eso Que me deje Vale No voy más No, tío Pues eso quiero cambiar Coño Me cago en los controles Eh, tío, que leen por culo Trae Ya está Que te vaya por eso Coño Que es un desgraciado Tu madre no lo sabe Vamos a mirar por ahí Oye, pero es que no es tan difícil Coño Este tío se ha quedado manco ¿Sabes? Se ha quedado trastornado Ahí Y se han dejado de hacer eso Ya que se está sonando un pipipipipipipipi Tantas veces que has tocado ¿No? Bueno, pues nada Nos quedamos aquí Mirando como el tío este Bueno, que ahora volvemos Bueno, ya estamos de vuelta Ya me lo pone para abrir Interactuar Vamos a correr Eh Q Eh Estión amarillo Perfecto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vente corriendo Muy fucking gato Te abra Que me deje Ábrete, corre, coño Deja andar Tío, míralo Va solo, eh Mira Cojonudo Vamos Me gusta el riesgo Yo cago en esta interna Tío Se parece una grapadora Dios Hace una discoteca Ah, sí, pipi, pipi, pipi Es abrir Aquí, que me deje No, yo no estoy Genial, accesor Eh, tú, venga, va Vamos a ver qué pasa a continuación, chicos Y nos tiramos Al segundo capítulo ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Oh, qué genios Dios Oh, my God Esto es peor que el Lender, eh Joder Que se han cedido la esta, tío Qué susto, coño Madre, que los parió a todos Apágate Te apague Y Sam se está retirando Yo no quiero saber nada Dios, tío, ¿qué es esto? Esto está bloqueado Vámonos Mira, aquí nos quedamos, ¿vale? Aquí Vamos a guardar, chicos Nos quedamos aquí Espero que... ¡No, tío! Nos quedamos aquí Like, favoritos, comentáis Espero que os esté gustando la serie Y hasta la próxima, ¿no? Y Sam Despídete Adiós